Chicos, antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. ¿Qué pasa chicos? Soy HeriR, bienvenidos a un nuevo episodio de Enter the Gungeon. Estoy grabando este episodio justo después del siguiente, del anterior. Así que... Tengo un montón de... No. ¿Con ella? Sí, voy con ella, pero con el traje alternativo, ¿vale? Vale, quiero ser lo del televisor. A ver si se me mete aquí en la cabeza lo de la tele, tío. Y lo hago, coño. Enter the Gungeon. ¡Ole! ¿Qué es esto? Ah, una estatua, sin más, ¿no? Creí que era algo en especial. Veo el perrete. ¡Qué bonito! La cazadora también es muy precisa, ¿eh? No tiene apenas dispersión. Objeto activo, calidad A. Cura el jugador por un corazón al usarlo. Te da dos cargas cada piso. Suena en cada piso. Frasco del viejo caballero. Vale, voy a tener cuidado en cada sala que entro, por si acaso hay un... Hay un chiquitín de los de la capa, ¿vale? Doy un repaso así rápido con los ojos. ¡Ole! ¿Esto qué es? ¡Dedo de gatillo de liche! Venga, ¿cómo se mueve? Pasivo, incrementa la cadencia de fuego un 25%. Aumenta la velocidad de disparo. No está mal, se agradece, ¿no? Pero un poco... Disparas más rápido y tal, pero... Tier delay, tier delay, ¿vale? En términos de Isaac, tier delay. Enter the gungeon. Me encanta este juego. Oye, desentierra algo, ¿no, bobo? Vale, aquí está el boss. Siento un arma, ¿eh? Tengo la ballesta, pero... ¿Cómo he calibrado? Calibrado no, ¿cómo he ahí alineado, ¿no? Para que le diera... ¡Ay, va, coño! La dinamita. Aumenta. Sigue. Perdón. Enter the gungeon. Ah, espera. Los de la capa creo que salían a partir del segundo piso, ¿verdad? Porque estoy aquí mirando a ver si me sale uno, pero creo que es a partir del segundo piso. Esto es un arma. Hammer. Semi-automático. No, automático. Dispara una... De estas de balas. El último disparo... No sé qué es, un martillo que hace daño extra y estunea a los enemigos. Vamos a probarlo, a ver. Vale, aquí no voy a ir, ¿no? Me he gastado las dos llaves. Ahí va. Pero voy a abrirlo igualmente. Lo dejo abierto. No pega mal, ¿eh? Vale. Vale, si lo utilizo contra el boss... Tengo que dejar que me haga daño... Que se descargue entero, que me haga daño, ¿sabes? La mira pasivo. Ante-crash-wall-es-sprit. Vale, reduce la dispersión de las balas un 60%. Pero con esta arma tampoco se nota mucho, ¿no? Esto era el pistola con bengalas. Una mierda, vamos. Viga de madera, desbloqueado. ¿Me puedo ir? Tiene sangre de comerciante. ¿Le puedo volver a dar? ¿Cuántas veces puedo hacer esto? A ver, si me voy y vuelvo. Qué rico, ¿no? O sea, puedo hacer esto de forma indefinida. Puedo hacer esto infinitamente. Vale, no, nada. Al boss. Por favor, que no me pegue, tío. Que este boss es... Encima, estos dos son ridículamente fáciles. ¡Nos. ¡Ole! Son facilísimos O sea, es que... Recibir daño de estos es delito Jabalina de luz solar Eh, tengo sinergia, eh ¿Con qué tengo sinergia? Can de riel Ah, esto ya lo desbloqueé antes Mina de racimo Armabotas Viga de madera Vale Con esto Cuando mata, crea una zona que quema a los enemigos Tengo dos fogueos No sé Tampoco Puedo bajar donde el globulor, eh Hostia, me voy a hinchar a pasta, tío Me hincho a dinero, eh Y todavía hay más Todavía hay más vida y guardada Bueno, ya no hay nada Pero igualmente puedo hacer así ¿No hay número máximo que puedas darle? Me acabo de hinchar a un nivel Voy a bajar al globulor, eh ¡Quita coño! Me acabo de hinchar a pasta A un nivel de locos Doscientos y pico Se lo voy a dar para la llave de la rata, eh Voy a intentar desbloquearla cuanto antes Aquí me van a pegar, ya verás Ay, como odio estos rollos, tío Se me dan bastante mal Vale, despacito Ups Lo veo ¿Ya? Vale, perfecto, ¿no? A ver qué hay en la tienda Tengo muchísimo dinero, tío Vaya basura Ni siquiera munición, ¿sabes? Que bueno, compro la munición Más que sea Al liche puedo evitarlo, ¿no? Si no me meto en el centro Donde Donde el liche te coge Puedo pasar de él, ¿verdad? Coño Qué rápido iban esas balas Estoy grabando, tengo audio No tengo llaves ¿Había llaves en la tienda? Vale, sí Cada vez son más caras, ¿no? Cuando avanzas de piso Las cosas son más caras también, ¿no? Porque la llave me acaba de costar 30 Y en el piso anterior me costó 24 25 No me acuerdo ¿A ti te puedo dar algo? No Ah, el blason No, pero el blason no lo voy a utilizar Vale, vida Munición, papito Qué rico, gracias Uf Ese predict, tío Que tracen algunos enemigos Me toco un poquito La poronga, ¿eh? No te voy a engañar Me toco un poquito la poronga Au Ay, por Dios Lo que fallo, ¿no? Joder Madre de Dios Ah, que vienen a por mí las balas Ostias No sé si ya no tiene Esta área quema, ¿no? Ah, pero los quema de forma permanente Creo, ¿eh? No está nada mal la lanza esta Llavecita y vida Qué rico Gracias, perrete Ya era hora de que hicieras algo Ya era hora de que me diera algo el perrete No me había dado nada Vale Vale El boss Está guapa la lanza esta, ¿no? Ah No vi No vi la caída Quita muchísimo Mira Una pedrita de Wong Qué máquina Esto tiene que ser cofre, ¿no? No va a haber un cofre marrón Basurillo Incrementa Eh, la velocidad de las balas un 50% Incrementa el daño al 10 Incrementa la tasa de fuego un 10% Uh, balas propulsadas por cohete Qué rico, ¿no? Vale Pues Voy a probar con esto, tío Contra el boss No lo veo Quitamos un poco, ¿no? ¿No? Sencillito Es que te da mi vista El panel direccional Aquí no está la secreta Tampoco Aquí No 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 En la tienda Joder Fénix Qué cantidad de Espérate Que tenemos esto Tengo al tipo este, ¿eh? Que me puede cambiar algún arma pocha El lanza Esto está bien De hecho Acabo de sacar sinergia de esto, ¿eh? Hace sinergia con esta El Fénix Cresta de Fénix Cambia el aspecto del Fénix E invoca un compañero que dispara Vale, ¿y esto? Lo mismo, ¿no? Ah, pero si lo quitas aparece el Fénix Ah, si cambio de arma permanece el Fénix Voy a darle mi ballesta, ¿vale? Pam, 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 pam Y el panel direccional No me gusta ¿Hay llave aquí? No Vale, ¿qué utilizo? Voy a seguir con esto, yo creo, ¿eh? Está muy bien esta arma Pam, pam, pam Pam, pam, pam Está potente, ¿no? Quita muchísimo Ahora sí que soy Soler Me siento Soler Afastora Perrete, ¿qué es? Eh, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda Vale, puedo darle 250 para la llave, tío Que está ahí, ¿no? Lo que me va a llevar la llave Y darle 229 Llave roída, 566 Vale ¿Creéis que he hecho bien dándole tanto dinero? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? Y ahora al final del piso le doy más, ¿eh? Todo lo que consiga se lo voy a dar Lo veo Oh, qué rico munición Y de la marroncita, que es la buena ¿Esto qué es? Remueve un contenedor de corazón O dos si eres el robot Incrementa el daño en 25% Incrementa la maldición en 1.5 Sólo puse Dámelo, me da igual 25% el daño Qué rico Estoy satisfacido Satisfecho, chicos Satisfecho ¿El daño del área también aumentará? ¿Con el daño aumentado? Cofre Joder, ¿qué es esto? Arma radioactiva Calidad B Tenía automática Me da coolness 2 Cuando recargas Y el botón de recarga No sé qué A punto de tiempo El daño aumenta O sea, si hago así Cool Quiero probar esta arma Si recargas el momento preciso Aumenta el daño ¿De forma constante? Hostia, lo que pega esto, ¿no? Munición jabalina del uso La rellena Ah, vale Eh, mato de un tiro Estoy matando de un tiro Voy a aprovechar el buffo No puedo esquivar las balas Y recargar al mismo tiempo Escúchame Esta arma es una locura El problema es que tienes que estar mirando Vale, ¿esto qué es, chicos? Anillo de gatillos Ah, pasivo Usar este objeto No, usar un objeto activo Dispara Tu arma en todas las direcciones Pa-pa-pa-m Oh Cada vez recarga más rápido ¿Sabes? Pero es tremenda arma, eh Es tremenda arma, tío Qué locura Como el... Eh, me encanta como ladra Porque es un mímico, ¿sabes? Ah, fallado ¿Esto qué es? El motor alienígena No me gusta nada el motor alienígena Voy a guardarlo Voy a guardarlo para los bosses Lo que digo Es difícil estar atento, eh A balas A la barra de recarga Me flipa el arma esta, eh La lanza solar ¿Qué es esto? Una gorra, ¿no? Maestro de la apertura Pasivo Añade una probabil... ¿Cómo? Añade... Vale, te da una probabilidad De conseguir llaves Cuando limpias la habitación ¡Ole! A la primera ¡Qué hijo de...! ¡Tres mímicos! Tres mímicos, tío R minúscula R minúscula Y el taladro Tengo dos R minúsculas Eh, espérate un momento Que tengo que dar el dinero a este Vale, llave roida Ahora sí Vale, muy bien Tengo muy buenas armas Tengo muy buen daño Voy muy bien, ¿no? Fade Cuando no hay enemigos A los que mejorar El tío se vuelve loco Y viene a por ti ¡No! ¡No! Me equivoqué de botón Y empezó a hacer esa mierda La lanza solar es muy heavy Creo que la lanza solar es bastante tocha Tío Muy tocha Muy, muy tocha Thank you ¿Qué es esto? Armadura caballero del arma Te da una pieza de armadura Cuando coges otra pieza de armadura En cada piso ¿Cómo? Escopeta de amor Cazador Y la horqueta Avesatán No, no quiero nada Solo quiero compartirlo contigo, ¿no? No quiero nada, gracias Bueno, de todas formas no tengo dinero Tengo demasiadas armas Qué barbaridad, tío Hay cantidad de armas Qué puta pereza Fogueíto Muy bien Aquí está la trampilla de la rata Me flipa esta arma En serio No he hecho otra vez lo del ascensor Tío Se me va de la cabeza, chicos Se me va completamente de la cabeza Es una pasada, loco Pues nada Me hago el pasado Para desbloquear la arma secundaria Ahí va Me he equivocado, perdón ¿Qué es esto? Sintestizador de munición Añade la probabilidad de Recuperar munición Cuando matas a un enemigo Eso está guapo, ¿eh? Armágono Me olvido, tío De lo del ascensor Completamente Qué desastre soy Llavecita Gracias Voy a gastar otras armas Porque no veas Buenas heridas Buen 2G La verdad Qué podría salir mal De ese 2G Hacia adelante Esta habitación No veas Esta habitación Se las trae un poco Esta arma Aparte O sea El fénix está guay Pero la arma es un pocha Joder Que si es pocha Joder Que si es pocha Media hora ¿Qué? Media hora Para matar a este tío Aquí hay un cofre Corona de armas Ah, que es un arma Dispara en todas las direcciones No me gusta ¿Qué más armas tengo? Voy a gastar esta Tiene pinta de mierda También Qué arma ¿Qué arma uso? Podría utilizar esto ¿No? Dios Qué cantidad de armas Tío Esta no Venga ya Hombre Me ha dado No sabe ni cómo Tío No sabe ni cómo Me ha dado Qué rabia Eh La arma botas Dodge rolling fire Sprite of five bullets Backward Sliding Creo que Dodgear Dice que dodgear balas Me aumenta la velocidad De movimiento O algo así ¿No? Tampoco te creas Qué gran cosa Bueno Lo que voy a hacer Es matar el pasado Y desbloquear El arma secundaria ¿Era no? Era así ¿No chicos? Seguiré con esto Esta sigue siendo Mi mejor arma De lejos Menos contraboses Mirad que lo pensé Dice Dame munición Pum Que me ha dado Eh hay una llave Los de las capillas No me salen Bueno Me sale uno de vez en cuando Tío ¿Y la llave? Eh Esto es una brecha ¿No? La paradoja La paradoja Tú Igual puedes bloquear Ese personaje Eh ¿Qué coño había que hacer? ¿Había que matar El pasado? ¿O al liche? ¿Qué es esto? Trabuco Basúrate Eh Un NPC nuevo Uh Mamaceta Vale Gracias Ah He perdido el Fénix Bueno no importa Vale Me he quedado con estas Suficiente Suficiente Odio tener tantas armas Los chicos Lo siento Me diréis Dios mío ¿Qué has hecho? Dios mío Os darán tres embolias Pero yo no soporto jugar con tantas armas No lo aguanto Tío Supera mis fuerzas Eso Otra arma de mierda ¿No? Pues sabes ¿Dónde va El arma esta? Efectivamente Está aquí No tuvo que haber vendido El Fénix Ya lo sé Pero bueno Lo que pasó Pasó Munición Tío Vale Fantástico Lo corrompe Ah Lo corrompe este cabrón Sorry Es que va recibiendo daño constante Hasta que muere Me parece una pasada de arma La lanza solar esta Vale Vale Déjala ahí cargada No recuerdo que había caso Con la paradoja No sé si había que matar al liche O al pasado A ver chicos Voy a mirarlo ¿Vale? Paradoja Enter the gungeon No recuerdo que coño había que hacer Tío A ver Un momento Después de pasarte Aparecerá en cualquier sitio En las siguientes brechas Al interactuar con la brecha Tu persona se vuelve al call espacial Tendrás que pasar de tu pasado Y listo Ah, fantástico Pues es lo que quería hacer Desde un principio Ay, he disparado Si querés Liada Ya no tengo fogeo Putada, tío Casi lo hago bien Bombas de humo Activos Temporarily become invisible to enemies Lo puedes usar para robar en las tiendas Quiero probarlo ¿Vale? Qué rico esto Bigote Sí, pasivo 50% de curar al jugador Cuando compra un ítem Ah, ¿puedo robarle a esta mujer también? Escudo de cuchillos Ah, esto es un activo Broche de sangre No sé si he llegado a robar ¿He robado en la tienda? ¡Ay! No Otro cofre aquí, ¿no? ¡Ocho llaves! Contenor de corazón Personaje nuevo ¿Hay algún arma de la que me quiera deshacer? No ¿Quién es esa señora? Hace mucho tiempo que no veía a nadie aquí abajo Vaya, muchas gracias por sacarme de este sitio tan deprimente Cuando recobre un poco de fuerza podré ayudarte bastante Seguro que nos vemos pronto No me quedan mucho las minas grandes, me caeré aquí abajo Pero creo que nos veremos de vez en cuando Vale Para, 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 para Ay, estoy cansadete Recámara 5 Acuérdate, Herier, de coger Eh, la bala Bueno, nunca me la he olvidado, ¿eh? Realmente Eh, se ha abierto aquí en la sala secreta Dispositivo de mesa portátil Va a desaparecer una mesa Oh, qué rico La puta rata se lo ha llevado No pierde el tiempo la rata, ¿eh? Qué increíble Qué fuerte voy, tío Eh, sí Es dos llados, tío Qué falso, coño Bastante falso que me diera eso, ¿eh? Bastante, la vida Justo, barato Priga Uh, no, no Tenemos que buscar de nuevo Ok, la saga Vale Pero hay que agujar la bala Vale Que pasada de arma, eh Que cabrón ¡Ay! Y esa bala no la vi Esto era Que los enemigos sueltan dinero Pero yo también suelto dinero, ¿no? O algo así era ¿No? Si es que voy super fuerte Si es que voy super fuerte Hay la cuadriculadora, me gusta Vale, dame la bala del pasado Lo tengo en la espalda, que chulo Ya, vale Praise the sun, chicos Praise the fucking sun A ver, la forja, ¿dónde está? Buena, Heria Buen tocheo, la verdad Bastante estúpido Me cago en Dios ¡Joder! No vuelvo a coger este objeto nunca, ¿eh? Todo el dinero que pierdo ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto dinero he perdido, tío? No, 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 no No vuelvo a coger este puto objeto, ¿eh? La mochila esta Bueno, ya basta, ¿no? O sea Me salen un montón de mímicos, tío La máscara de Payday Esto es lo que hacía Invoca a un familiar al azar Con una máscara de payaso Que estuena a los enemigos Protege al jugador con mini-blanks Y ataca a los enemigos con una escopeta De forma adicional No sé qué hace aparecer De... Bueno ¡Qué guapo! ¡Eh! ¡Hay dos! Tengo a dos colegas Eh, la máscara es la polla, ¿no? Meten bien Vale, meten buenas hostias, ¿eh? Más uno a las balas No sé qué ¡Eh! El colega del Zelda Avancé los logros Dos de cinco Me ha dado cartucho Disparo en no sé qué Escopeta ¡Ay, coño! Pues... Eh, aquí hay un fogueo Vale Pues ya estaría, ¿no, chavales? Vale Ah, Dios Que difícil es recargar, tío Es que O estás atento de la recarga O estás atento del combate De ambas cosas Es bastante difícil No puedo estar atento a las dos cosas Ni de coña, chicos Ah, que te puede Te puede poner una corrompida de esas ¡Hermano! Un voz corrupto de esos Escaquillado, lo que sea Me acaban de joder Que flipas, tío Me acaban de joder Que flipas, eh Me han reventado No sé por qué he tirado esto, la verdad Ay, qué poco se ha quedado Me han borado un montón Los compañeros del PID ahí, eh Me han borado un huevo, tío Ah, me han dado ¿Por qué me han dado, coño? Si he dos llaves Vale, que irá por el pasado Let's go Vale, cuidado No entres, Gerier En el liche Vale Te quitas de en medio, gracias Vale Hay que matar el pasado Y desbloqueamos la paradoja, ¿no? Vale Es un esqueleto ¿Qué arma tengo? El cold y la ballesta Vale Este boss era fácil, creo Ah, que se vea el Frankenstein Eh, ¿qué es esto? Buenas, Gerier Ey, si le mato No puedo, ¿no? Esto quita bastante también, eh Qué fácil es este boss, eh Es muy fácil este boss Es ridículamente fácil El pasado de la cazadora Ridículamente fácil Vale Vale, ya está, ¿no? ¿Lo tenemos? Has matado el pasado La morra permanece Vale Ah, mira, aquí está La paradoja Sin pasado Cinco créditos Vale Se supone que hemos desbloqueado El arma secundaria también, ¿no? No se desbloqueaba así El arma La skin del arma O algo de esto 34 créditos Cuidado, eh A ver Amigo especial Broccoli Arma de microtransacciones Voy a comprar el Broccoli Broccoli A ver ¿Es verdad que tiene arma secundaria? O sea Skin secundaria el arma ¿O me han engañado? Me han engañado, coño He matado el pasado Con mi skin secundaria No mando nada Ah, espérate Mira, 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 mira Un santuario Los éxitos de los armas morristas Usar el arma inicial alternativa A ver, a ver, a ver Arma principal alternativa Ponía, ¿no? ¿Qué es esto, chicos? Esta es igual ¿Pero esta? ¡Ey! ¿Pero es simplemente un skin O hace más daño? Es un skin nada más, ¿no? Bueno, yo qué sé La tenemos ya Está bien Ey, ¿la paradoja tiene pasado? Bueno, pone sin pasado Buenas, Herias Pasado, matado Pasado, matado Pero pone sin pasado Porque no lo he matado Porque no tiene Bueno, en fin Chicos, espero que os haya gustado el episodio Estaba bastante guapo Nos vemos Chaito 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 Chaito